Andy Herrera es un niño que como cualquier otro tiene muchos deseos de vivir, sin embargo sus expectativas de vida no son altas como la de un niño común, ya que por haber nacido con una enfermedad cardíaca congénita ha tenido que ser operado cuatro veces a corazón abierto y en la actualidad necesita un trasplante de corazón pulmón de urgencia. Son muchos los artistas, personalidades que se han sumado a esta causa, hace 10 años Andy no tenía mucha esperanza de vida, la visita de una doctora estadounidense a República Dominicana hizo que el caso fuera conocido en su país y afortunadamente esta misma cirujana realizó la operación que devolvió la salud al infante en ese momento, a pesar de que las cirugías realizadas al pequeño que hoy tiene 13 años han tenido éxito en la actualidad, su salud se encuentra en estado de deterioro. Igualmente el cantante Fernando Villalona ha hecho un llamado a sus colegas del perengue para que aporten dinero para ayudar a salvar la vida de Andy Manuel Herrera Reyes de 13 años de edad quien necesita un trasplante de corazón. El Mayimbe como es conocido Fernando Villalona colgó un video en su cuenta de Instagram en el que llora mientras pide a sus compañeros de la música a que ayuden a salvar la vida del adolescente, no podemos dejar que una vida se pierda así, el niño está conectado a la máquina, lleva 115 días por eso pido de favor que salvemos esta vida, exprese el cantante en el video. Villalona dice también que ha contribuido con 100 mil pesos. Para salvar la vida de Andy hacen falta 350 mil dólares por lo que Fernando etiquetó a Rafa Rosario, Héctor Acosta, Johnny Ventura, Eddie Herrera, Miriam Cruz, Quinito Méndez y Sergio Vargas esperando que cada uno aporte la cantidad que ha dado él y aportar con 700 mil pesos entre todos. Varios intérpretes han atendido al llamado de Villalona, entre ellos Sergio, Eddie Herrera, Mozar Lapara, Quinito Méndez, Secreto, el famoso biberón Don Miguelo, han publicado en sus cuentas de Instagram que han hecho lo que han hecho y también que harán su aporte. Y en Santiago de los Caballeros estuvo realizando también un encuentro en una plaza reconocida donde estuvieron algunas jóvenes que son youtubers y que se han hecho muy famosas a través de las redes sociales por el tipo de videos que suben como quilladamente, que es una gordita, que le gusta mucho la pizza, es muy conocida en las redes, ahí la estamos viendo y también se ha unido a esta causa que es muy bonita y por supuesto nosotros como medio de comunicación debemos darle cabida y que corra la voz, así otros se motivan y hacen sus aportaciones. Recuerda que todas las informaciones, entrevistas, intervenciones, comentarios, reportajes que presentamos aquí lo puedes volver a ver visitando nuestro canal de YouTube. Ya está arriba la entrevista que le realizamos a Ernesto Jerez, además otros trabajos interesantes que hemos presentado aquí y programas de días anteriores. Gracias.